Pasado día 5 de abril, los jardines de la ciudad del Vaticano tenía lugar la inauguración de una estatua de San Gregorio de Narek en presencia del Papa Francisco, de las tres máximas autoridades de la Iglesia Armenia y del Presidente de la República de Armenia. Además, estaban presentes el Cardenal Leonardo Sandri y el Cardenal Kurt Koch. En una entrevista a Radio Vaticana, tras el encuentro con el Papa Francisco, el Presidente de la República de Armenia decía que los armenios están muy agradecidos a los gestos del Papa. Además, subrayaba el Presidente que una cosa es que nosotros digamos que somos el primer país que ha acogido el cristianismo y otra que lo diga el Papa de Roma y continuaba diciendo, esto no lo podrán nunca olvidar los armenios de todo el mundo. El vicario, el patriarca armenio católico de Beiruz, Monseñor Kebor, decía en una entrevista a esta radio que la inauguración de esta estatua de San Gregorio es una gran fiesta para la Iglesia Católica y para la Iglesia Armenia Apostólica. Este santo doctor ha sido un gran puente entre las dos iglesias, ha sido un gran teólogo llegando a escribir muchos signos y cánticos en honor de Cristo y de María y ha subrayado muchísimo la misericordia que Dios tiene con los hombres. El Papa Francisco, en 2016 en Armenia, decía que San Gregorio de Narek era palabra y voz de Armenia y un gran heraldo de la misericordia divina, ya que supo sumergirse en el abismo de la miseria del corazón humano para resaltar cómo se puede alcanzar la misericordia divina a través de una súplica insistente, hecha con lágrimas y confianza en el Señor, con la seguridad de que la luz de su misericordia nos iluminará. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.